¡Aquí! Levantamos las manos y las balanceamos ¡Aquí! Despacio y cada vez más rápido A ver Tony, no subes cámara, Tony A ver cómo las balanceamos, a ver, de lento a rápido ¿Podéis hacer caso, sí o no? ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dedicado a Jimmy, que está aquí, desde América, ¡Memazo! 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 ¡Memazo!